En este video les mostraré como hacer los parries y counter en Monster Hunter Wilds o interceptor o choques como prefieran decirle ya que es una nueva mecánica que no es muy intuitiva al inicio así que intentaré explicarlo de la mejor manera posible para que la puedan realizar sin problemas Agradecimientos al usuario en Twitter ShinCry el cual me ayudó con ciertas dudas que tenía sobre esta mecánica y no siendo más, ¡vamos allá! Primero que nada hay que tener claro con qué armas se pueden hacer en el caso del choque se hace con las armas que te puedes defender es decir, la gran espada, lanza, hacha cargada, espada y escudo, ballesta pesada y lanza pistola Necesitaremos bloquear unos cuantos ataques de monstruos para que se active la animación y que el monstruo haga cierto ataque también por ejemplo, este manotazo del chatacabra Cuando se active dicha animación vamos a oprimirle varias veces el botón de triángulo en el caso de Playstation para así terminar con un ataque final hacia el monstruo Según lo visto en la beta, no todos los monstruos se van a poder hacer esta animación como por ejemplo el rey dao o balajara y al parecer se puede lograr la animación todas las veces que se haga bien es decir, sin cooldown ni nada por el estilo Ahora, el parry o ataque interceptor se va a poder hacer con la gran espada, ballesta pesada, martillo, hacha espada y cornamusa Para lograr esta animación debemos atacar justo cuando un monstruo nos vaya a tocar con algún ataque Pero aquí no es necesario que sea uno en específico como en el anterior Aquí les pongo el ejemplo con la gran espada Simplemente esperemos el momento oportuno y BOOM Nuestro cazador va hacia el monstruo siguiendo con un ataque extra que solo se hace luego de hacer esta animación oprimiendo en este caso el triángulo Aquí les muestro como sería con el martillo que sería con el movimiento final de béisbol o de golf y adiós rey dao Este si es un poco más complicado de que nos salga así que nos va a llevar una buena práctica para que lo podamos ejecutar bien después Recuerden, para el counter o choque son la lanza, espada y escudo, ballesta pesada, lanza pistola, gran espada y hacha cargada Para los parrys o ataque interceptor son la cornamusa, martillo, ballesta pesada, hacha espada y gran espada Y listo amigos, ahí tienen un poco más claro cómo funciona esta nueva mecánica Si me faltó mencionar algo, ahí están los comentarios para aclararnos todas las dudas No es más por mi parte, se la cuidan, se la alaban y nos veremos en próximos videínis ¡Gracias! ¡Gracias!